Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado. Hoy sábado 3 de junio de 2023, iniciando el sexto mes del año, Elfi. Muy buenos días. Buenos días, Enrique. A ti y a toda la amable audiencia. Primer sábado de junio, Enrique. Vámonos con los titulares. Sí, señora, pero antes le quiero comentar que el pasado 31 de mayo se realizó el Día Mundial contra la Lucha al Tabaco. Más de un millón de personas mueren al año por el consumo de tabaco en las Américas, Elfi. Y vamos con nuestros titulares. En plenaria, debate de control político al ministro de Hacienda y director de la DIAN. En comisión primera se discutió la jurisdicción agraria. En comisión segunda se aprobaron varios proyectos, entre los que se destaca la regulación a los migrantes. En la comisión tercera se realizó debate de control político al gerente del Banco de la República. En comisión cuarta se realizó debate de control político a los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público. En la comisión quinta se aprobó en primer debate el proyecto One Health. Comisión sexta aprobó regulación de los criptoactivos. Y para cerrar en la comisión séptima se aprobaron varios proyectos en beneficio del deporte. Elfi, oyentes, los invito para que empecemos en Voces del Senado. La plenaria del Senado realizó debate de control político al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. ¿De qué hablaron, Enrique? Elfi, durante varias horas en la plenaria trataron el tema del impuesto del valor agregado, más conocido como IVA. Pero toda la información la tiene Rodrigo Meléndez. Rodrigo, muy buenos días. Hola, muy buenos días compañeros. Un saludo especial también a toda la audiencia que hasta ahora nos sintoniza en las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Un interesantísimo debate se vivió en la plenaria del Senado convocado por el senador liberal Alejandro Carlos Chacón. ¿Cómo afecta el IVA? La economía colombiana en los últimos 20 años. 1.200 billones de pesos han dejado de llegar para los programas que el Estado necesita para favorecer a los más necesitados. Escuchemos a partes de la intervención del senador Chacón. Sin importar la tendencia ideológica, sino el propósito de mejorar la desigualdad de este país. Que el país tenga más ingresos, mejorando la condición de una tarifa del 19 por una más baja de los colombianos sin perder recaudo. Porque no sería con un impuesto que permita descuentos y devoluciones, sino con un impuesto que paguemos los colombianos y vaya directo al Estado. Que no permita esa ilusión legal que viene permitiendo de más de 1.200 billones en los últimos 20 años que tanto necesita esta nación para ayudar a la gente más pobre de este país. Los voceros de las diferentes bancadas también dieron su opinión sobre lo presentado por el senador Chacón, el senador David Luna, a nombre del Partido Cambio Radical. Pero lo que usted señaló acá es que la gran empresa termina siendo beneficiada de esas deducciones en muchísima mayor proporción que la pequeña y la microempresa. Desde el partido de la U, el senador Juan Felipe Lemos mostró su desacuerdo en que se cambia el recaudo del IVA por un impuesto al consumo para todos los bienes y servicios. Es que es necesario avanzar en un verdadero estatuto tributario que incorpore el principio de equidad horizontal y que se permita la revisión del IVA. Revisar el IVA de manera general. Y desde el pacto histórico, la senadora Clara López se solidarizó con lo expresado por el senador Chacón. Es que ese aumento del IVA reduce el consumo. Al reducir el consumo, reduce la capacidad de la economía de producir y de generar ingresos y de generar empleo. Una de las conclusiones de este debate es que tanto el Ministerio de Hacienda como la DIAN deben implementar mecanismos para que, ya sea mediante el recaudo de IVA o del impuesto del consumo, el monto de este tributo finalmente llegue a los más necesitados. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. El FIEM, Comisión Primera, se aprobó en primer debate el proyecto de jurisdicción agraria. Aprovechando el tema, saludamos a esta hora y felicitamos a todos los campesinos que el pasado 1 de junio celebraron su día, Enrique. Sí, señora. Nuestro director, Alexander Ariza, tiene toda la información sobre este importante proyecto. Así es, Elfi Enrique. La Primera Constitucional aprobó en séptimo debate la iniciativa que establece una jurisdicción agraria y rural, la cual es producto de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas FARC-EP. La reforma constitucional fue aprobada luego de un consenso con los integrantes de la comisión. Así lo expresó el senador Alexander López de la coalición del Pacto Histórico. Yo creo que este es un momento muy grande para Colombia. Este es un momento muy importante para el país. Y esta reforma constitucional le da respuesta a 200 años de silencio del Estado. Que tengo que decirlo, se intentó por muchas vías. Se hicieron esfuerzos, no solamente en este Congreso, en las altas cortes. Las comunidades especialmente trataron de llegar a la constituyente del 91. Movimientos campesinos, movimientos indígenas, movimientos afro, le reclamaron al Estado, le reclamaron al Congreso, le reclamaron a los gobiernos de su momento que existiese una jurisdicción que atendiera todas las controversias, todas las guerras, todas las violencias que se generaron en nuestro país por el problema de tierras que hoy en Colombia, hasta hoy, en el siglo XXI, no se resuelven. Dentro de lo que contempla el proyecto, la Corte Suprema de Justicia será el tribunal de cierre para algunos asuntos y el Consejo de Estado lo hará respectivamente para otros. Esto claro luego del respaldo de la mayoría de los senadores y ministros presentes en la Comisión. El acto legislativo tendrá su último debate en la plenaria. Voces del Senado, Alexander Arisa. La Comisión Segunda aprobó en primer debate el protocolo para prevenir la migración ilegal en Colombia. Así es, Enrique, el proyecto busca frenar la migración irregular que se da en el país. La información la tiene Rodrigo Meléndez. Compañeros, muy buenos días. Esta semana, la Comisión Segunda del Senado de la República aprobó importantes proyectos. Uno de los más significativos es el proyecto de ley número 250-2022 Senado, por medio del cual se aprueba el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000. La presidenta de la Comisión, la senadora Gloria Flores, explica los alcances de este convenio. Que es el protocolo que contribuye a la lucha conjunta común entre los países para responder al comercio ilegal de seres humanos, de los migrantes. Cómo combatir el crimen organizado y aquel que ha decidido aprovecharse el dolor de las necesidades de la gente para lucrarse, digamos, de eso. Entonces, hemos dado un paso significativo. Es un protocolo muy importante, más en el contexto que hoy está viviendo nuestro país, que ya es un país no solo de expulsión de migrantes, sino de inmigrantes y de tránsito. Como se ha denunciado, 57 nacionalidades están cruzando por la frontera entre Colombia y Panamá. El senador Manuel Virgüez, del partido Mira, manifestó que los gobiernos de turno nunca se han preocupado por prevenir este flagelo. Y una muestra de ello es que han pasado 23 años desde que se firmó el convenio y Colombia todavía no lo había ratificado. Este convenio lo que busca es prevenir. 23 años después venimos a ratificar. Entonces uno llega a la conclusión que los gobiernos de turno nunca se han preocupado por prevenir este flagelo. La Comisión Segunda aprobó otros proyectos, entre ellos establecer requisitos y el procedimiento necesarios para la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana. También el que regula el ejercicio del buceo se fortalece la capacidad de respuesta institucional para la garantía de respeto de los derechos fundamentales de las personas que desarrollan la actividad y se establecen medidas para la protección de ecosistemas acuáticos. Igualmente se rindió homenaje y se preservó la memoria del general José María Dionisio Melo y Ortiz, primer y único presidente indígena de la nación, así como honores a la memoria y obra del expresidente Misael Eduardo Pastrana Borrero con ocasión del primer centenario de su natalicio. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Esta semana fue una semana de debates de control político en las diferentes comisiones del Senado, Elfi. En la Comisión Tercera se realizó uno al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez. Elfi, ¿qué temas trataron en este debate? Hablaron sobre reservas internacionales, empleo, ingresos, cultura y estabilidad monetaria. La información es ampliada por nuestro compañero Alexander Ariza. Efectivamente, compañeros, el informe presentado por la Junta Directiva del Banco de la República Legislativo destacó avances en la economía del país en los últimos años. El gerente del Banco Emisor de Colombia, Leonardo Villar Gómez, destacó el crecimiento en sectores económicos como lo son las reservas internacionales, el empleo, los ingresos, la cultura y la estabilidad monetaria. No obstante, la presidenta de la Comisión, la senadora del Pacto Histórico, Clara López, manifestó su preocupación frente al tema de la inflación. Entonces, a mí sí me parece que de pronto pudiéramos buscar una mezcla de políticas que no nos afectaran tanto la inflación, perdón, tanto el crecimiento y el empleo. Por lo siguiente, si usted mira las estadísticas, siguiendo el relato del señor ministro, sí es cierto que se controló la inflación, pero lo otro que se controló fue el crecimiento económico. Estamos creciendo a tasas la mitad, pero que crecíamos antes de la Constitución de 1991. Entonces, yo quería traer nuevamente esa reflexión a la atención del Banco de la República. Asimismo, el senador del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe, hizo un llamado sobre los interrogantes que deja el informe presentado por el Banco de la República y la desaceleración en la compra de vivienda. Eso es a lo que estamos sometidos, a un gobierno que desbocó la incertidumbre y que no en vano el 27%, solo el 27% de las empresas en el país pretenden mantener la inversión prevista para el 2023, senador Castellanos, senador Echavarría. 27%, es decir, el 73% de las empresas están conteniendo porque no saben qué esperar, no saben qué esperar. Y eso, según una encuesta publicada por la ANDI. Ahora, y con todo respeto, señor ministro, no solo es la construcción aquí de vivienda, que además del mismo banco reconoce que es por cuenta de este gobierno que se ha desacelerado. Dice el Banco de la República, por ejemplo, que la tendencia a la baja de las ventas de vivienda estaría relacionada con la incertidumbre frente a la continuidad de los programas. Voces del Senado, Alexander Ariza. Están escuchando Voces del Senado Y gracias por estar compartiendo ese primer café del sábado con nosotros en Voces del Senado. En la Comisión Cuarta, los senadores de esta comisión realizaron un debate de control político a los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público sobre el sistema energético del país. En representación de la cartera de Minas estuvo el viceministro Cristian Díaz y también el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara. Pero toda la información la tiene nuestra compañera Elfi Galeano. Elfi, muy buenos días. En debate de control político sobre el alto costo de energía en la bolsa por el fenómeno del niño y la falta de prevención del Estado, los senadores de la Comisión Cuarta afirmaron que el monopolio de los generadores de energía aumenta las tarifas. Así lo explicó el senador citante del partido Cambio Radical, Carlos Abrán Jiménez. Y hoy se está viendo una estrechez de caja. De la forma como se están llevando los subsidios de energía en el país va a hacer que las empresas públicas que pertenecen a la nación, como la empresa de Chocó, la empresa de Nariño, la empresa del Caquetá, en pocos meses tengan que verse liquidadas porque no tienen la plata suficiente para estos altos costos de los precios de la energía. O aún más grave, tendrían que ellos trasladar estos altos costos de la energía a los usuarios y aumentaría aún más. El costo eran los alimentos, como lo tenemos en los colombianos. El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, sostuvo que la salida es adicionar 900 mil millones de pesos para generar flujo de caja. Realmente no es el rubro esperado por todas porque hay diferentes prioridades, pero se va a hacer una adición importante al menos para eliminar alrededor de los 900 mil y debo el 20, 24, sumar más para subsidios. Ese creo que es el tema fundamental en el que el Ministerio de Hacienda trata de aportar para generar subsidios, generar flujo de caja a la vez, a todo el sistema. Por su parte, el senador Carlos Meisel, del Partido Centro Democrático, enfatizó que los habitantes de la costa atlántica consumen más kilovatios por obvias razones, pero no hay que culpar solo a las comercializadoras de energía. Que no hay ninguna, que no hay ninguna mejoría. Aquí los generadores y los distribuidores y los comercializadores están adoptando el tema por separado y la CREC por separado. Y es que llega a un acuerdo común donde todos cedan para que al final las facturas de la energía en la luz en el Caribe baje, que es lo que la ciudadanía necesita. No espera, sino que lo necesita. Cristian Díaz, viceministro de Energía, aseguró tener adición inicial de 945 mil millones de pesos y la idea es subirlo a 5 billones de pesos. Quizás vale la pena aclarar que el foco era la preparación más que todo también para el fenómeno del niño. Entonces, informar desde el Gobierno Nacional que venimos tomando las medidas con anticipación de cara a lo que podría ser el fenómeno del niño en el segundo semestre, que estamos tomando los aprendizajes de los niños anteriores y que como Gobierno Nacional podemos dar en este momento parte de tranquilidad de que tenemos las condiciones energéticas para afrontarlo y garantizar la confiabilidad energética para los colombianos. Que lleguen más comercializadoras para lograr calidad y que el Estado asegure los recursos para que las empresas no se quiebren fueron las conclusiones que arrojó el debate de control político. El Figaleano, Voces del Senado. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Y seguimos en Voces del Senado. La Comisión Quinta aprobó en primer debate el proyecto One Health para unificar la salud por el cuidado del planeta. ¿Pero qué significa esto, Enrique? El Fidel Proyecto Autoridad del Senador Marcos, Daniel Pineda, propone una interconexión entre la salud humana, animal y ambiental para la prevención de enfermedades. Toda la información de la Comisión Quinta, como siempre, con nuestra compañera Nathalie Sánchez-Gual. Buenos días, compañeros. En la Comisión Quinta del Senado, esta semana se aprobaron diferentes proyectos de ley. Uno de ellos fue el proyecto de ley Una Zona Salud, One Health, que tiene como enfoque unificar e integrar, asimismo equilibrar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Escuchemos lo que dijo el senador Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, ponente de esta iniciativa. Es incorporar este enfoque de One Health, incorporar el concepto de una sola salud a las políticas públicas nacionales. Cuando decimos incorporarlo, es volverlo un instrumento normativo relacionado con la protección del ambiente, el bienestar animal y la salud en todas las entidades del orden nacional e incluso, desde luego, en las entidades territoriales. Que comencemos a sensibilizarnos y comencemos a concientizarnos de la importancia de este concepto si queremos una verdadera salud integral del planeta. La senadora Andrea Padilla, del Partido Alianza Verde, quien también hizo parte de la ponencia, destacó la relevancia internacional de este proyecto. Asimismo, mencionó que el tema de una sola salud se maneja a nivel planetario y que en la actualidad se desarrolla un trabajo liderado por la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos a la senadora Padilla. Lo interesante de este enfoque es el cambio que da, digamos, el viraje en la concepción que siempre hemos visto a los seres humanos, animales humanos, como únicos, digamos, sujetos de protección y a los demás, el entorno y los animales como amenazas. Aquí cambia el enfoque y entendemos que los ecosistemas, los animales somos aliados con animales humanos y no humanos y ahí se cambia la mirada para entender que si los animales son potenciales transmisores de virus, es por la manera irresponsable, cruel, como nos interrelacionamos con ellos. Otro de los proyectos que se debatió y que pasó a segundo debate en esta comisión fue el proyecto de ley por medio del cual se prohíbe el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el territorio nacional. Escuchemos a la senadora Esmeralda Hernández, ponente de esta iniciativa. Y distintos informes científicos concluyentes que nos permiten afirmar hoy que el glifosato, al contrario de tener un efecto directo en la erradicación y efectivo en la erradicación de cultivos de uso ilícito, está comprobado que no es así, pero que sí genera en cambio afectaciones a las fuentes hídricas, a los ecosistemas, a los animales y a la salud humana. El senador Didier Lobo indicó que era importante resaltar que la prohibición era únicamente para la erradicación de cultivos ilícitos. Esto dijo. Un proyecto de dos artículos donde quedó claridad de que simplemente se busca prohibir el glifosato expresamente para la erradicación de los cultivos ilícitos. Sigue en su uso en los temas agropecuarios que tienen 20, 30, 50 años de uso y esto es muy importante para aclararlo al país. Para Voces del Senado, Nathalie Sánchez Gual. Regresamos a Voces del Senado con el resumen de las diferentes comisiones. Elfi, ¿usted sabe qué son los criptoactivos? Enrique, me suena como a criptonita, pero siendo del legislativo yo creo que es otra cosa. ¿Me puede explicar, por favor? Claro que sí, Elfi. Mire, le cuento, no tiene nada que ver con criptonita, así que no se preocupe. Esto es un tema que tiene que ver con las monedas virtuales, un tema que está muy de moda. El senador ponente Gustavo Moreno con este proyecto busca proteger a los inversionistas y regular esta actividad. Escuchemos al senador. Hoy las empresas de criptoactivos están pidiendo que la regulen. Hoy en Colombia no hay un marco regulatorio. Hoy en Colombia no tenemos un marco jurídico en que diga que sí y que no puede hacer con eso respecto a los criptoactivos. Cerca de 5 millones de personas hoy en Colombia están comercializando con criptoactivos. En el año 2022 movieron cerca de 40 billones de dólares, pero hoy estas empresas son informales que necesitan ser formalizadas en este país para que las personas tengan una confianza de invertir en criptoactivos. Senador, usted está hablando en la comisión que quisieran que los impuestos y algunos servicios se pudieran pagar con las criptomonedas. Le hemos propuesto al gobierno nacional, al director de la DIAN. Hay mucha evasión en materia de tributación, pero hoy una persona hasta con un criptoactivo compra una gaseosa en este país que también a través de esos criptoactivos y esas criptomonedas paguen impuestos en Colombia, que sea una modalidad como la tienen otros países del mundo, América Latina como Brasil y México. El senador Julio Elías Vidal del partido de la U dio sus razones por las cuales defiende este proyecto. Pedirle a todos que acompañemos este proyecto, muy importante, yo creo que existen muchos temores a la hora de regular plataformas digitales o de regular cualquier servicio. Yo creo que regular no es dar un salto al vacío, regular no es prohibir, regular no es negarse a los avances, regular es establecer unas reglas claras en estos temas. Creo que estamos en mora de hacerlo y así como hay que hacerlo con otras plataformas que estamos en mora en el país, pues a buena hora llega un proyecto como este para regular el tema de los criptoactivos. Bueno, y el deporte está de moda. La selección Colombia pasó a cuartos de final. Enrique, y también aquí en el Legislativo, el equipo de la Comisión Séptima se la jugó por el deporte. ¿Qué fue lo que pasó? Elfi, en la Comisión Séptima se erradicaron dos proyectos de ley que tienen que ver con los deportistas. El primero busca, con cinco aspectos especiales, fortalecer el financiamiento del deporte. Pero escuchemos a la senadora y presidenta de la Comisión Séptima, Norma Hurtado. Bueno, desde varias vertientes políticas, desde varios partidos, seguimos trabajando por el deporte en la Comisión Séptima. Este es un nuevo proyecto de ley que se propone lograr mejorar los ingresos para el deporte colombiano a través de diferentes fuentes, pero que esos ingresos vayan dirigidos a los incentivos, que vayan dirigidos a la seguridad social, que las universidades y el ICTES tengan esa apuesta por los jóvenes deportistas colombianos para abrir espacios en universidades tanto públicos como privadas y también que las empresas adopten a los profesionales deportistas para que ellos puedan terminar una carrera, para que ellos puedan cumplir el doble propósito, ser deportistas, pero también terminar su formación académica. Entonces, es un proyecto que se une a una ley anterior, a un proyecto de ley anterior que habíamos aprobado y que estamos seguros que la plenaria de Senado nos va a acompañar. Así que, pues, bienvenido. La Comisión Séptima le sigue cumpliendo al deporte colombiano. Y el segundo proyecto tiene como nombre Cubos Deportivos y con este se busca descubrir nuevos talentos a lo largo y ancho del territorio nacional. La senadora Berenice Bedoya, ponente de esta iniciativa, nos cuenta de qué se trata. Dentro de la comisión estamos haciendo un trabajo muy importante. Ya aprobamos la ley del deporte. Hemos hecho varias, hemos aprobado varios proyectos de ley con el tema del deporte y ayer se aprobó una muy importante que es de los Cubos Deportivos. ¿A qué se refieren los Cubos Deportivos? Es incentivar a estos niños, hombres y mujeres, niños, adolescentes, para que tengan un alto rendimiento deportivo. Nosotros tenemos unos deportistas muy buenos en el país, pero que seguramente no han tenido la capacidad o no han tenido el apoyo desde el gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Con los Cubos Deportivos podría llamarse como antes se llamaban los temas de alto rendimiento. Las casas de alto rendimiento esta vez van a ser unos cubos, pero va a ser con un proyecto de ley aprobado para que se puedan ayudar. Es muy triste ver cuántos deportistas o sus mamás han tenido que hacer el arroz con dulce o hacer las ventas para que ellos se puedan pagar los pasajes o puedan pagar esas escuelas donde ellos asisten. Senadora, ayer en la comisión estábamos escuchando, también es como una especie de cazatalentos que van a tener, ¿verdad? Sí. Nosotros, para que lo podamos entender, sería una cazatalentos. Es donde vamos a estar buscando esos talentos para poderlos apoyar y poder trabajar con esos talentos y poderlos fortalecer para que puedan llegar a ser esos grandes deportistas que tenemos en este momento, pero que necesitamos apoyarlos desde que están niños. Bueno, senadora, en Colombia nos escuchan a través de Radio Nacional de Colombia, entonces, la invitación para que los deportistas estén pendientes de este nuevo proyecto de ley. Quiero invitar a todos los deportistas, y no solamente a los deportistas, sino a las mamás, a los papás, que saben que sus hijos tienen el talento para el deporte, el que sea, para que estén muy, muy atentos, porque ya va a pasar a plenaria y en plenaria también la vamos a dejar toda en la arena para que lo puedan aprobar y podamos tener estos niños y niñas tan talentosos del país haciendo parte de estos cubos deportivos. Se van a poner la camiseta en plenaria. Nos vamos a poner la 10 en plenaria para que esto pase. Senadora, muy amable, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Y llegamos al final de Voces del Senado para hoy sábado 3 de junio, sin antes invitarlos, para que mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana por Radio Nacional de Colombia nos acompañen en nuestro especial de Voces del Senado. Estaremos hablando de las energías alternativas, Elfi. Bajo la dirección general de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Nathalie Sánchez, Enrique Castañeda, Rodrigo Meléndez, Natalia López y quien les habla, Elfi Galeano Villera. Dios los bendiga. Feliz sábado para todos y para todas. Y para todes. Feliz sábado para todos.